Cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada, entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero y creyó. Pues no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Hermanas, hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo se tome toda rodilla. Los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiesa que es el Señor, para gloria del Padre. En el nombre de Jesucristo se tome en el cielo, para gloria del Padre. En el nombre de Jesucristo se tome en el cielo, para gloria del Padre. O sea, el momento que tú dices, yo entiendo a Dios, yo tengo que doblar mi rodilla ante ti porque tú eres Dios. Porque a Dios no lo comprende nadie sino Él mismo. En cabalidad, en totalidad. Puedo comprender una parte de la misericordia de Dios, si la he experimentado, si la he vivido. Puedo comprender el amor de Dios. Dios, si he llegado a mi vida, si lo he sentido, si lo he expresado, si lo he vivido. Dios es el Padre trascendente, inmanente y dentro permanece. Ese es el Dios que está dentro de ti, que permanece, que te acompaña, que está en ti siempre. Nunca te sientas huérfano de Dios. Nunca te sientas abandonado, soy un desgraciado, un gusano, Dios me... No. Salmo 22, cuando Jesús lo experimenta, ¿eh? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de desesperación que brota de los labios de Cristo, que ya está hasta arriba de dolores, hasta la tusa de amargura. Pero no es así. Dios está sin ser visto. Es como el que quiere hacer daño al otro, se parapeta. Yo te quiero disparar a ti, pero me parapeto aquí para que no me veas, porque si no me matas todo a mí primero. Pero Dios está para hacerte el bien. Parapetado, escondido. ¿Han oído esa historia tan bonita de unas huellas que se ven en la arena? Se ven cuatro huellas y de repente hay dos nada más, que eran las mías. Yo te llevaba el brazo. Es bonito, ¿eh? Estas son formas gráficas de decirte que estás sin estar, sin hacerse sentir. A veces, y eso es lo más amable, cuando Dios está y yo no lo siento, no lo experimento. Entonces entras en la angustia más total. Pero no hay que desesperarse, porque luego Dios, en otro trayecto de tu vida, aparecerá. Ahora, Dios, ¿quién es? Dios es el lleno, el generoso, el que hace feliz con amistad sin fin. Yo te amo, dice Dios con consistencia, con aguante a todas pruebas, te soporta. Tus rebeldías, tus pataletas, cuando dices a la chuña, Dios, no, quiero saber nada, te aguante. A lo mejor hasta se ríe el Señor, porque sabe que después los lazos del amor de Él te atraerán nuevamente. Y está bueno, es como a la mamá, patalea el chiquillo, pero al final sabe que el niño le va a atender los brazos porque no tiene otro refugio. Así pasa conmigo. Dios es el que tiene aguante a toda prueba, con lealtad, con constancia. ¿Cuánto me cuesta a mí entender el amor de Dios? Porque nosotros asimilamos amor, placer. No es así. Un padre que ama a su hijo tiene que darle, castigarlo. ¿Por qué? Porque viene desviado, viene desbocado como un caballo sin freno. Entonces, para hacerle este niño una persona recta, a veces hay que aplicarle un correctivo. Y eso es lo que no logramos entender. Es duro, claro, es duro, pero tienes que meterte en el sendero correcto. Así ama a Dios. Y me cuesta mucho entender este amor porque mis amores somos tan distintos. Tenemos que ir ciertamente a la fuente misma del amor para entender a Dios. Los montes, dice el profeta, podrán desplazarse. Imposible. ¿Quién va a desplazar un monte? Ve tú a mover el volcán de Villarrica, a ver si lo intentas. Las colinas podrán removerse. Imposible. Más mi amor de ti jamás se apartará, dice el sendero. Para que creas. Ni mi alianza de paz se moverá. Se pueden mover los montes, las colinas se podrán correr. Imposible. Pero alguna vez puede ser. Mi amor de ti es para... O sea, Dios es amigo de los extremismos. Pone ejemplos imposibles para decirte que eso es posible para él. Para hablarte de fidelidad, de entrega. Te repito. Los montes podrán desplazarse. Las colinas podrán removerse. Más mi amor de ti jamás se apartará. Ni mi alianza de paz. Dice tu Dios que te quiere. ¿Te das cuenta? O sea, entrégate al amor de Dios. Porque es inconmovible. Todo lo demás amores, por mucho que te proclamen fidelidad, en algún momento, crack, se quiebran. ¿Veis? Mira la televisión. La pantalla. El animador con la locutora, la locutora con el animador, el futbolista con la modelo. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo padres de nuestros hijos. Tú sabes el drama que le has dejado a este hijo, que tu papá tiene que verlo cada 15 días, tiene que sacarlo al parque, a las 7 de la tarde usted lo tiene que regresar. Porque el niño no comprende esa realidad. El niño lo que asimila es, papá y mamá en la mesa. Juntos, queriéndose. Y si vamos a un pueblo, vamos todos juntos. Pero la mamá ya tiene otro novio, entonces no podemos ir los tres, porque no somos parejas. Es un drama. Y eso no lo capta. Ellos se captan a sí mismos en su felicidad o en su desgracia. Entonces yo tengo que tener derecho a realizar mi vida. Me separé de la Cristina, tengo que contarme en la Juanita. Porque tengo derecho a realizar mi vida. Y el niño, ¿qué? El niño, ¿qué? Lo tienes que mirar a ese niño. En Dios no funciona así. Por eso te dice ese ejemplo. Los montes podrán correrse, las colinas se desplazarán, pero mi amor, de ti, ya me puedes dar una patada. Yo no te voy a retirar, mi amor. Así habla Dios. Es un amor estable, definitivo, decisivo. Yo soy un Dios de alianza, un Dios de paz, comprometido en darte la plenitud del bien. Y tú, bendigando las cosas creadas, buscando colocarte al margen de Dios. Mañana te... se te acaba todo ese interior que tienes formado. ¿Qué te van a dar las criaturas que sean superior a lo que te da Dios? Y lo malo no es eso. Lo malo es mi error. No es mi error de mendigar este bien al que aspiro en lo creado, sino que en ese mendigar bienes a lo creado, estoy desplazando a Dios, estoy ladeando a Dios. Porque muchas veces, situaciones donde uno va acumulando bienes, pero hay detrás algo ilícito a veces. Dios no funciona así, querido hermano. Por eso la insistencia del profeta, buscar a Dios. Él se deja encontrar. Dios es un Dios accesible. Dios es el Dios del amén, el Dios de la solidez, de la seguridad, de la fidelidad. Merece verdaderamente fe. ¿Cuándo acabarás de creerle a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios es sincero, Dios es veraz, Dios es esa roca inconmovible. Jamás, te repito, se va a apartar de ti. Nosotros estamos tan impactantes de experiencias distintas, estamos llenos de mentiras, de infidelidad, estamos llenos de romper compromisos para armar otros y deshacernos y armar otros más. Vivimos en lo que llaman la cultura del temor, del temor-terror. No tengo seguridad en nada. A las cinco de la tarde voy a estar en mi casa, si vivo en la maipú, en la cisterna, en cualquier parte ya. Está lo mismo. A las cinco tengo que encerrarte porque si no a las seis andan los malacates agarrando al que sea. No puedo dejaría pasear el perro después que llego al trabajo. No me siento seguro. Aunque soy un anciano, aunque soy un joven, no, no me siento seguro. No tengo seguridad en nada. Todo se me cae, todo me falla, estamos llenos de pleitos, de abogados, de tribunales, porque de nada ni de nadie podemos fiarnos. Ya te dije, te conté lo a mi día, el calde de Renay, cuando acusado de hacer abortar a una chiquilla en Ecuador, el alcalde del altar, lo mismo, el jefe de la PDI, pásame platita y yo te paso la información, le dijo a Hermosilla. La PDI está a tu disposición. Si a la PDI le pagamos todos los sueldos por los impuestos a nosotros, yo ocupo tu disposición, Hermosilla, cuando quieras. Oye, ubícame esta abogada en la Corte Suprema. ¿Qué patrimonio tendrá ese señor? ¿Quién le permitió llegar a esas esferas de mentira? Ahora, todo para abajo. ¿Te das cuenta? Para que te fíes. ¿Qué gran contraste? Dios, el gran desconocido, ese que no cesa nunca de interesarse por mí. Yo soy el hombre del fallo, de la decepción, del que quiera compromisos, del fracaso. Yo soy un desviado, soy un rebelde, un intruso, un lobo que entra en ese mundo bello de las realidades de Dios, a matar y a destruir, a matar y a destruir. En el mundo del hombre hay maldad, hay perversidad, hay explotación, egoísmo, falsedad, mentira, abyección. Mira cómo viven en Petave. No sé si hay que ir venezolano aquí. De los más pobres, el barrio. Y donde hay pobreza hay criminalidad. No hay alcantarillado. Mira todo el tío como está, por todo príncipe. La gente a mí hay que estar en la gloria, aunque está más en el sistema de salud público. Están en la gloria. En comparación como están ellos allá, he montado una religiosa ayer que, un amigo, el que estuvo predicando aquí que la congregación, una congregación de monjitas tiene casa en Haití. Está tan malo que tienen que decir a las extranjeras que se vuelan a su país. Ni hablar de Nicaragua, que este dictador Ortega afuera cerró a la universidad de los jesuitas, les cerró a las monjas de la madre de Teresa de Calcuta. Cerrada las casas, confiscó todo. O sea, estamos mal. Yo muchas veces he pensado yo quisiera acabar mi día en un monasterio de costura. Porque ya, el mundo hasta aquí. Yo les voy a confidenciar una cosa. Ustedes son mi familia, yo los quedo mucho. Yo quiero tres cosas. Porque no sé cuando me doy hombre, como tengo leucemia, me muero el martes, miércoles no sé. Quiero confidenciar una cosa. Yo quiero tres cosas. Vivir, servir y morir en la iglesia católica. Quédate con el auto que me regaló Dios, quédate con los libros, quédate con los ornamentos, son todos. Estoy ganado. no quiero nada. Porque no quiero nada. Vivir, servir y morir en la iglesia de Cristo. Santa Teresa, Jesús, quería morir en la iglesia como hija de Dios, como hija de la iglesia. Lo consiguió. Echa polvo, pero lo consiguió. Y yo creo esas tres cosas. Ojalá tú quieras algo parecido. No se lo he dicho a mi mamá ni a mi hermana, pero como los quiere, los considero, les lanzo este servicio. Tres cosas. Y cuando ya esté bajo tierra, el Padre Juan quería tres cosas. Servir, vivir y morir en la iglesia. Ojalá que lo consiga. Después de todo, nada. Si no de este mundo se va a acabar. Tengo que cerrar los ojos alguna vez a este mundo. Santa Teresa le decía a su mamá, mamá, quiero que te mueras. Santa Teresa, ¿por qué me dices eso? Porque si no te mueres no van a llegar a la vacina y hay que pasarles el trabajo malo. La niña era pequeñita. Es por eso, porque ya no hay nada en este mundo que me quita quedarme. Un buen trabajo, la posibilidad de formar una bonita familia, hijos, para que descuadren con areques con corte de pelo a la mitad de la cabeza con un moicano con un pirán. Me va a costar mucho criar eso así. Me va a costar mucho criar algo así. Amigos de la pantalla, del McDonald's, los cuantos, guadones como como barriga. No, no y no. El que nace puede chicharra a ustedes ya saben. Por eso, aprende a fiarte de Dios, querido hermano. Aprende a fiarte de Dios. Frente a esto, se levanta el Dios, el ser de Dios. Dios es generosidad sin límite. Por eso Dios se da con excelencia. Dios no conoce límites. Por eso cuando hay alguien enfermo del espíritu, alguien que le ha abierto la puerta al demonio y el demonio hace y deshace en su vida con depresión,